El escenario de la semifinal en La Voz Kids se encenderá para recibir a un ganador del Grammy Latino. Hola familia, yo soy Pedro Capó y estaremos presentando mi canción La Sábana y los Pies aquí, en La Voz Kids. No lo olvides, 7.30 de la noche, Azteca 1, la casa de la música.